Fíjate que hoy tenemos que conversar de algo que es un tema, pero que a muchas personas los atormenta incluso, que es este sismo de gran magnitud que podría venir en el norte grande de nuestro país hace más de 140 años que no ocurre, y que es un sector donde hay una laguna sísmica, como lo han definido ustedes, los geógrafos físicos, de alguna manera. Están haciendo un mapeo del lugar, una tecnología nueva, ¿por qué no nos cuentas? Pues, por supuesto, bueno, primero que nada destacar que el concepto de laguna sísmica, calma sísmica, sísmica gap, etc., se refiere a un lugar donde históricamente han ocurrido grandes terremotos, y eso es una zona costera con tsunamis, y donde ha transcurrido mucho tiempo y no ha vuelto a ocurrir ese evento. Particularmente el norte de Chile y el sur del Perú tienen un pasado gigantesco de enormes terremotos. El norte grande. El norte grande, claro, el sur del Perú y el norte grande de Chile, hablamos desde el límite de la Concordia, en Arica, hasta la península de Mejillones, es un lugar que tiene un pasado de grandes terremotos, generadores de tsunamis. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en 1604, la ciudad de Arica fue barrida completamente por un gran tsunami, relocalizada, protegida por el Morro de Arica. Bueno, hoy día Arica creció y los niveles de exposición han ido en aumento. La ciudad de Cobija, que es una ciudad boliviana, un puerto al norte de Antofagasta, fue barrida por los tsunamis de 1868 y 1877, y hoy día solamente las ruinas son el mudo testigo del riesgo que se corre cuando uno está muy al borde en las costas. Particularmente, el norte de Chile efectivamente está incubando un evento. La verdad es que el último evento importante fue el 9 de mayo de 1877. Han transcurrido 134 años desde ese evento y, por lo tanto, es la calma sísmica más antigua de Chile. Antes del 27 de febrero del 2010, la calma sísmica o laguna sísmica más antigua de Chile era la que rompió en Concepción, porque esa no rompía desde el 20 de febrero de 1835 y habían transcurrido 175 años. Te agregué una pregunta que cae de cajón, pero sin ánimo de alarmar, por supuesto que no hay idea, pero acá hay que estar atento y alerta, ¿necesariamente va a romper en algún momento? O sea, ¿tiene que romper físicamente? ¿Es imposible, digamos, que no lo haga, como pasó con Concepción, digamos? Sí, tiene que romper. Pero es muy buena tu pregunta, porque en la práctica nadie sabe cómo va a romper. Pero lo que sí sabemos es que hay un segmento, una zona costera, que no ha incubado o no ha presentado un evento importante en mucho tiempo, y el peor escenario sería que rompiera todo el segmento. Les voy a hacer un monito en la pizarra, por favor, a explicarnos mejor. ¿Me puedes repetir el año en que el... 9 de mayo de 1877. 9 de mayo de 1877. Voy a dibujar el sur del Perú, el norte de Chile, la península de Mejillones aproximadamente, y nos vamos hacia el sur, ¿cierto? Ok, acá está la ciudad de Arica, por acá está la ciudad de Iquique, ¿cierto? Acá está Mejillones, aquí está Antofagasta, por aquí está Tacna, y si dibujamos, si vemos el escenario, por ejemplo, en 1995 rompe el segmento aquí al sur de Antofagasta. Esto rompió, es un terremoto, el año 95, ¿ok? Luego, el 2001 rompe las costas de Arequipa, rompe por acá, segmento de acá, rompe el terremoto del 23 de junio del 2001, que tuvo un tsunami, generó y tuvo del orden de 30 víctimas. Luego, el 13 de junio del 2005... Se te está terremoteando la... Sí, el 13 de junio... Lo que se está rompiendo son la... Claro, por acá, bueno, es un poco más a la costa, pero por acá tuvimos un terremoto, este fue el 2005. El 13 de junio del 2005 el terremoto traba acá. Luego el 2007 rompió en Pisco, acá hacia el Perú. ¿Se acuerdan? El maritazo le llamaron los peruanos, ¿cierto? El 2007. Y luego, tenemos acá el de Tocopilla, que rompe en este segmento acá, que es el pequeñito, que este fue en noviembre del 2007, no sé si se acuerdan. ¿Ya? ¿Cierto? Este es el 2007. Entonces, si se observan, bueno, este es el 95, y por acá siguen las rupturas hacia el sur, durante todo el siglo XX y parte del XXI. ¿Y qué implica? De que, en rigor, el proceso de interacción de placas tectónicas entre Nazca y la placa sudamericana, siempre van avanzando mediante rupturas, que nosotros las sentimos como terremotos, y si tienen componente de formación vertical del fondo oceánico, habemos tsunami. ¿Pero qué pasa? Si se dan cuenta, desde las costas de Tacna hasta Península Mejillones, hay un segmento que no... es una calma sísmica, una laguna, un lugar donde no ha habido un evento. Si yo mido la distancia que hay de aquí hasta acá, hasta Península Mejillones, que la Península Mejillones generalmente actúa como una especie de barrera, una aspereza que limita los terremotos, tenemos aproximadamente 600 kilómetros, con 600 kilómetros de longitud de ruptura. Y si sabemos también que las placas se mueven aproximadamente a 7 centímetros año... Es como la distancia de ruptura del 27 de febrero del 2010, ¿no? Un poquito más grande. Un poquito más grande, porque fueron como 500 y tantos kilómetros. Claro, ¿por qué? ¿Por qué más grande? Porque, bueno, esto es reinteresante, porque la distancia que hay al eje de subducción o a la zona donde las placas se encuentran, es del orden, en esta zona, de 200 kilómetros, como en Japón, como en las costas de Onshu. Por lo tanto, la posibilidad de perturbar verticalmente el fondo oceánico es mayor. En cambio, cuando fue Constitución, Concepción, la costa está más cerca del eje de subducción, o la fosa. Por lo tanto, la posibilidad de perturbar columna de agua es menor la superficie. Acá podría ser más grande. En palabras simples, quiere decir que el tsunami podría ser peor. Podría ser peor, en un peor escenario. Ahora, este es el peor escenario que nos podemos dar, pero no sabemos si va a romper así. Una pregunta. Y ahí me conecto con la pregunta de Julián. ¿7 centímetros que se juntan cada... ¿Qué implica eso? Esta es la tasa de convergencia. Si yo, si hacemos la siguiente operación matemática y compleja y avanzada. Yo saco el culpable. Mira, por favor. Multiplicamos. 2011 menos 1877, que fue el último terremoto importante en el norte de Chile, vamos a tener 134 años, ¿cierto? Sí. 134 años han transcurrido desde el último evento. Si yo multiplico 134 años por la tasa de convergencia, o sea, cada año se acumulan 7 centímetros de deformación entre las placas que no se mueven. 7.34 por 7 centímetros, o por 0.07 metros, por 0.07 metros, pasándolo a metros, me va a dar de que hay un deslizamiento acumulado entre las placas cercano a 10 metros. Sí. Ya. 10 metros de acumulación, de deslizamiento acumulado entre las placas, me permite inferir que por lo menos acá podría haber un terremoto en el peor escenario que rompa todo el segmento, desde el sur del Perú hasta la península de Mejillones, del orden de 8.8, incluso podría llegar a 9, como el de Japón. ¿Cuánto fue el desplazamiento que tuvo en el terremoto el 27 de febrero del 2010? ¿No fueron 10 metros? ¿Cuánto fue? En promedio 12, 14 metros, 10 metros. Pero la verdad es que esta es una forma de aproximarse, porque el desplazamiento entre placas no es uniforme. Es desplazador y tranquilizador, tu mapa y tu explicación, no va a salir arrancando. Arrancando tu tabla. Es más, vámonos. No, vamos. Profe, fíjese que, a ver, usted acaba de calcular, Marcelo, calculaste incluso la gradualidad que podía tener. Sí, es que se puede saber, porque mira, ¿sabes por qué se puede saber? Porque la... Yo no había visto nunca. Que pasa que hay una fórmula, la magnitud de los terremotos, el potencial tsunamigénico, o el potencial de que un terremoto pueda generar un tsunami, se estima muy bien a partir del momento sísmico. El momento sísmico, que es una unidad para medir energía Y el momento sísmico es igual a la deslocación Que es un U, se llama 10 metros, yo tengo ese valor, 10 metros Y esto se multiplica por un parámetro de rigidez Yo puedo calcular con qué fuerza rompen las rocas en ese segmento ¿Y cómo se calcula eso? Eso se calcula en laboratorio, cuando tú vas a resistencia de materiales, al decón No, pero a veces que en la zona... Claro, pero se puede calcular, en esta zona podemos tirarle 3 puntos... Se puede calcular 3 por 10 elevado a 10 newton metros, que es una unidad de fuerza Eso lo pasa hace muchos años, John Pero eso, por esto, multiplicado por el largo y por el ancho El largo lo tengo, mira, tengo el largo, 600 kilómetros Tengo el ancho, 200 kilómetros Tengo el parámetro de rigidez a la fuerza y tengo el deslizamiento estimado Yo a partir de esto puedo estimar un momento sísmico Y ese momento sísmico me permite llegar a la magnitud potencial que podría tener el evento Que es la magnitud de momento sísmico, que es la que se utiliza para los eventos importantes Por lo tanto, yo así puedo inferir más o menos que podría llegar a un evento cercano a 9 Cercano a 9 es un evento gigante Oye, pero puedes determinar la magnitud Pero no... yo le traje una manzanita Pero no puedes determinar el tiempo, el espacio, los años o el lugar donde va a ocurrir Nadie Ahora, ojo, señoras y señores, que nos están observando Es que este es el peor escenario imaginable Puede ser que no ocurra esto Puede ser que tengamos terremotos pequeñitos Ojos, ochos acá, ochos y... Pero rescatando las lecciones aprendidas después del gran desastre del sudeste asiático ¿Cierto? El 2004, el terremoto de Sumatra Andaman Que nadie lo esperaba y ocurrió allí Rescatando las lecciones aprendidas del gran terremoto y tsunami de las costas de Tohoku Ahora, el 11 de marzo del 2011 Que los japoneses tampoco lo esperaban Tenemos que ponernos, como decimos en Chile, el parche ante la herida El peor escenario es que tengamos un gran terremoto Con un gran tsunami consecuente ¿Qué hacemos? Prepararnos Antes de que hacemos Una y una Una y una No, es que antes de que hacemos Porque tus cálculos son... Son... Poco alentadores Son rudos No, no, no No, no, tengo que preguntar por la profundidad No hemos hablado de la profundidad Del evento Del evento Es decir, hablamos, dijiste, calculaste La elevada al cubo Multiplicada por MO Ya Bajada por no sé qué No, 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 sí Newton El profesor Salomón y Tututututu Llegamos a la conclusión En serio, Marcelo De que estamos fritos Algo así como 8,8 Oye, no le quité por la ciudad Cercano a 9 Pero lo que importa también Lo vimos con el terremoto de Nueva Zelanda Es que fue baja... Bajo en... En... ¿Cómo se dice? Somero Superficial Es más bien somero Superficial Superficial Claro, somero Pero fue muy sobre... Cerquita de la superficie Acá, ¿de qué estaríamos hablando, profe? Mira, generalmente en Chile Si este es el... ¿Cuál es el nivel del mar? Ya, voy a dibujar el nivel del mar por acá Ahí, eso ¿Cierto? Este es el nivel del mar Acá van las embarcaciones Por ejemplo La esmeralda Andaba por acá Este es el Morro de Arica Bueno, está un poco más cerca de la costa Pero evidentemente Esta zona más profunda Que está acá Donde interactúa la placa de Nazca Con la placa sudamericana Es la zona más profunda Le llamamos Fosa Perdón por mi letra Ahí es donde queda la escoba No Esa es la zona de contacto La verdad es que la zona con potencial Tsunamiigénica es esta La que va desde la fosa Hasta la línea de costa Por lo tanto Si esta es la profundidad La profundidad es muy superficial Estamos hablando de que la zona Sismogénica en Chile Con potencial para generar un tsunami Va más o menos Hasta los menos Hasta los menos 50 kilómetros de profundidad Que Por lo tanto Es un terremoto Con un foco potencialmente superficial Y por lo tanto Como rompe y perturba Parte de fondo oceánico La posibilidad de generar un tsunami Como históricamente ocurrido Es alta Profesor ¿Puedo yo? Adelante Carolina Dos preguntas también Una Quiero ser optimista Siempre Si Siempre optimista Porque quizás En estos 600 kilómetros Que podría ser la ruptura O futura ruptura En el norte de nuestro país Podría ser que quizás Se vayan dando Pequeños sismos O terremotos Como lo hemos visto En la historia reciente De nuestro país Quizás en pequeñas zonas Cosa que no se active Esta media falla O ruptura De 600 kilómetros Y quizás se vaya dando Uno de 70 kilómetros Otros de 30 Y así Evitamos este potencial Ya Mega terremoto Interesante pregunta La verdad es que Yo no diría que puedan ocurrir Eventos Pequeños Yo creo que van a ocurrir Eventos Grandes Estoy hablando de que Cuando hablamos de un evento Cercano a 9 En magnitud Estamos hablando de un evento gigante Claro Los eventos que podrían ocupar ese espacio Donde no hubo una ruptura Podrían ser grandes Pero no pequeños Ni pequeños Ni medianos No, no, pero es que ¿Qué es lo que hacemos? Lo que estamos haciendo acá Estamos educando A la comunidad A nuestras autoridades Que ven el matinal Estamos educando A la gente que tiene que tomar decisiones En rigor Hay que entender De que vivimos en el país Más sísmico Junto Japón e Indonesia Del planeta Por lo tanto Con propiedad Debemos ser todos expertos En la materia Fantástico Estamos educando Efectivamente Además estás explicando Como yo nunca había visto Te lo digo en detalle Hiciste un cálculo Que es un cálculo físico Pero me parece que Que lo entendemos Los seres humanos normales Lo que no entiendo es cuándo El cuándo El cuándo Nadie lo puede decir Lamentablemente O sea vení asustando Pero nada No, no, no Yo no vengo a asustar No, vienes a educar No, vienes a educar Bueno, nos vienes a educar Vengo a educar Claro Y a compartir con ustedes Conocimiento Mira, lo importante Es de que Nadie hoy día Podemos avanzar En geosciencias Podemos predecir muchas cosas Lo hemos discutido acá ¿Cierto? Podemos avanzar Saber si el huracán Va a llegar a la costa De este Estados Unidos Si el huracán ¿Cómo se llama el huracán De la semana pasada? El que llegó a Japón Era como taco, teco Algo así Bueno, el huracán El comportamiento que tiene Si pasa de tifón A tormenta tropical Podemos saber Si el niño se manifiesta O no se manifiesta Podemos saber Si hoy día va a ser calor O mañana Pero en temas de geosciencias En la anticipación Del escenario futuro Mediante modelación anticipada En rigor estamos a años luz Por lo tanto Tenemos que fortalecer La educación De las comunidades costeras Y la investigación Y eso se integra En el mapeo De peligrosidad sísmica En el norte de Chile Necesito interrumpirlo Porque si bien Usted está educando Tiene toda la razón La Mónica hace una pregunta excelente Claro, que es difícil de responder ¿Cuándo? Es la pregunta del millón Pero espérate Déjame mirar el punto que voy ¿Por qué si puedes hacer El cálculo Con números y todo De ¿Cuánto va a ser? Como dijiste 8,8 Prox 9 En el peor escenario En la zona exacta Y si sabemos que Hace 140 años Un poco menos Un poco más Cálculos más Cálculos menos No ocurre en ningún No se puede establecer Un parámetro de conducta En la historia de la humanidad De que hay un momento En que se quiebra Y se quiebra nomás? Muy buena pregunta Julián Se han hecho todos los esfuerzos Sin embargo Existen diversos patrones Y comportamientos Y generalmente No se cumplen En todas las situaciones Por lo tanto Yo no puedo establecerlo Como una teoría En rigor En algunas partes Hay precursores Y luego el gran evento En algunos lugares Ocurre el evento de inmediato En algunos lugares Son eventos pequeños La verdad es que no sabemos Pero no se podría determinar Quizás una cantidad de años Es decir Desde aquí 2011 ¿Al 2018 Estamos propensos A que ocurra esto? La probabilidad aumenta Pero nadie puede ser categórico Es más La gente del norte de Chile Y particularmente Arica Donde ayer se inauguró Por ejemplo Un sistema de información Para el manejo de emergencias Viene escuchando Hace décadas Hace décadas La historia De que se va a repetir El gran terremoto Y tsunami Que siempre ha ocurrido Lo importante Que la gente Tiene que entender Que los tiempos de incubación De este tipo de eventos Escapan al tiempo Calendario humano Pueden pasar generaciones Completas Que no lo experimenten Por lo tanto Si yo lo escucho Desde 1952 Que nací en Arica Cuando quizás En los asientos Era Puerto Libre Y lo sigo escuchando Hoy día Que es 2011 En rigor no está mal Nadie está mintiendo El tema es de que No se puede predecir A ver ya A grandes rasgos Han pasado 134 años Ya Pueden pasar 200 años Claro 300 años No, no, no Ni siquiera que estoy hablando De que me diga El pasado mañana No pasa de 20 No sé ¿Me entendieron? Es el tema No, yo diría que debería venir ya O sea En la práctica Pero el ya Pero el ya es súper ambiguo Y es por eso Si es que también hay que ser honesto Y transparente Porque nadie puede predecirlo ¿A qué dices ya? Ya, ahora Ni siquiera el próximo año No, no Es que la hora puede ser ahora En rigor Pero es más No necesariamente va a ser O sea Tiene que venir Porque siempre ha ocurrido ¿Y puede ser suave? No Por lo que te estoy diciendo No, no Estoy tratando De llenarme De ánimo De llenarme de optimismo Porque estamos educando No me pregunto Puede ser Que algo pase Que tus cálculos No sean exactos No porque te hayas equivocado En los cálculos No, no, no Porque los movimientos Sí, puede ser un terremoto Algo provocó Delitos particulares Ahora, lo que debería colapsar Es lo que está Que no cumple con la norma El adobe El adobe mal mantenido La falta de fiscalización Etcétera Pero ojo Que lo más peligroso Es la salida del mar El conocido tsunami Porque en la práctica En ese tema Sí que tenemos Mucho trabajo pendiente Oye Por ejemplo Por ejemplo Que hoy día Si revisan la estrella de Arica El alcalde de Arica Dice que él no quiere Que le instalen señaléticas Contra tsunamis Porque espanta el turismo Ese tipo de mitología Permanece en gente En este país Han muerto Más de un cuarto de millón De gente En el sudeste asiático Tenemos más de 20 mil víctimas En Japón Tuvimos cerca de 156 víctimas Por inmersión Por el tsunami En el 2010 En Chile Comprobadas Y si tenemos Autoridades que siguen Pensando así La verdad es que Tenemos un trabajo Gigantesco que hacer En ese mapa Es un solo ejemplo De 600 kilómetros Que tú pusiste Va desde Desde el sur del Perú Hasta la península De Mejillones Y hay alguna ciudad Más o menos vulnerable Ya O sea Si tú vienes En el norte grande Y tú dices Bueno en fin Voy a pensar A lo mejor Me voy a cambiar de ciudad Me voy a poner en algún lugar Yo creo que no hay que El hecho que exista La amenaza De un gran terremoto De tsunami en Chile La verdad es que No hay que ser Zulma Para saber que van a ocurrir En cualquier momento Uno Segundo Segundo La verdad es que Pregunta o termina Ya No es que tenemos No lo que pasa es que El tema está súper interesante Marcelo Quiero también decir Que esto No queremos alarmar a nadie Esto es una realidad Lo conversamos el año pasado Nuestra realidad Es que somos un país sísmico Tenemos peligro De terremotos inminentes En el sur de nuestro país Ya lo vimos en Casupción Y ahora el norte Y este tema Queremos seguir desarrollándolo Marcelo La próxima semana Te dejamos invitado Para que hablemos también Este tema tan importante Totalmente Que es este mapa De riesgo sísmico En el norte de nuestro país Perfecto Para terminar Quiero conectar De que TVN Tiene toda una iniciativa De crónicas Que se llama Fuerza Natural Mañana comenzamos Con la quebrada de Macul Y vamos a hacer Una serie de programas Cada dos o tres meses Donde vamos a promocionar Eventos Selecciones aprendidas De terremotos Baremotos Aluviones Inundaciones Etcétera En Chile Y como va a sobrevivir a ellas Cada día me enamoro más De Marcelo Lagos Un nuevo aporte de prensa De Televisión Nacional de Chile Para la educación de los chilenos Por supuesto Saludos para el departamento de prensa Marcelo La próxima semana Seguimos con este tema Pero este No otro Este Hay millones de preguntas En Twitter Realmente Un placer Como siempre Igualmente Muchas gracias Muchas gracias Adiós Vamos con Paulito Valle